Ahora me he quedado muy bien del ciclo, ¿vale? ¿Queréis que vengáis mal? Os ponéis cerveza gratis, ¿eh? Y vendré más gente. Y también viene que la próxima, el 11 de enero a las 8 y cuarto de la mañana, pues por eso no viene gente. Por la hora de una y media, la hora de aperitivo, y por eso es hasta que lleno de gente, porque después hay aperitivo. No por otra cosa. Bueno, y antes de nada, gracias por la tranquilidad que me estáis ahora mismo transmitiendo, porque sé que de pase lo que me pase, me curáis. Ahora mismo creo que hay un especialista de cada cosa, creo yo, ¿no? O sea, de hecho, es el único sitio que me puedo quedar desnudo y puedo crear hasta interés. Os voy a explicar un poquito cómo yo vi la enfermedad, ¿vale? A mí me pasó, empezó, el trombo en sí, el coágulo, se formó, creo, en un viaje que tuve, todo esto siempre es suposición, ¿vale? En un viaje que hice Andorra. Yo trabajaba en Andorra y tenía que estar el día siguiente aquí en Murcia, a las 4 de la tarde, y como tenemos el transporte público tan maravilloso en Murcia, pues no había posibilidad y tuve que conducir yo, ¿no? Entonces hice, en Murcia-Andorra actué dos horas de show, descansé una hora y me bajé, conduciendo, comiendo, sentado en el coche, solamente paraba para ir al aseo y llegué aquí, ¿no? Grabé un programa de televisión y al día siguiente empecé, pues, como que me doñaba un poquito la pierna, pero yo no la achaque, evidentemente, cuando, cuando te pasa algo esto, no la achaca que pueda ser un trombo, es imposible, ¿no? Yo pensaba, digo, una mala postura del coche, yo no sé, me eché un poquito de crema y va a funcionar, ¿no? A la semana siguiente, empecé a dormirme aquí en la ingle, y yo, la casualidad, ese día había dormido, perdonadme la expresión, pero había dormido en pelota, ¿no? Y dije, he cogido frío, ¿no? He cogido frío, y bueno, ¿no? He eché un poquito de crema aquí en la ingle, y va a funcionar, ¿no? Sin problema, ¿no? Y en Semana Santa, en Semana Santa, Martes Santo, no me voy a olvidar, hay una cuesta en la de mi casa que yo normalmente por bajo, y diariamente la tengo que salir, si no, me quedaría encerrar mi edificio, ¿no? Y subiendo la cuesta digo, estoy demasiado cansado, a ver si es que me he dormido bien, a ver si es que me he dormido bien, y entonces me fui, y estuve durmiendo, pues, aquí 16 horas aproximadamente, ¿vale? Una cosa que esté bien, ¿no? Entonces me levanté cansado, ya me levantaba a orinar, y me levantaba cansado, pero fui a la doctora de cabecera, que me hubiera gustado que hubiera venido hoy, ¿vale? Porque así no me hubiera diagnosticado de estrés, como me he diagnosticado, ¿no? Y luego ahí me digo, mira, me encuentro muy cansado, tomé las pulsaciones, uy, Gant, tienes 140 pulsaciones, digo, lo normal, ¿no? Entonces, dice, ella tengo que decir que yo no le he hecho la culpa a ella, ni mucho menos, ¿vale? Porque tengo amistad personal con ella, y conocía mi vida personal, ¿no? Entonces, por el cuadro de cosas que me habían pasado, era muy probable que tuviera estrés, ¿no? Me había separado hace dos meses, tenía muchísimo trabajo, cosas muy importantes, grabé un par de cosas, y ella me conocía personalmente, y dijo, dice, esto es estrés, es un golpe de estrés, y me mandó, le salió, me dice, tómate uno al día, ¿no? Y me tomaba uno al día, me iba tomando las pulsaciones, porque aunque no lo queráis, hacía deporte, ¿vale? Y tenía un pulsómetro, entonces me ponía el pulsómetro, y digo, hostia, 160 pulsaciones, esto está sufriendo, me voy a tomar otro, ¿eh? Y me automediqué, me automediqué, me llegué a tomar hasta tres lesatí al día, y era muy fransubus, ¿no? Eso, hubiera mejorado si le ponéis sabores a ese tipo de medicamentos, ¿no? Y yo, viendo que no me curaba, llegó el día del bando de la huerta, y me llamó la chica con la que estaba, y me dice, oye, te viene al bando, y digo, no, estoy como cansado, no me voy a ir. Vino, vestida de huertana, se me hizo el culo pesicola, pesi, ¿eh? Se me hizo el pesi. Se me hizo Coca-Cola, yo que soy más, ¿eh? Y me fui al bando, me fui al bando, a parquer en el corte inglés, y del corte inglés a la circular, a la plaza circular, pues tuve que parar como seis veces a descansar, porque no podía andar, ¿vale? Me cansaba, me matigaba, y quería que me moría. Esa misma tarde, me ingresaron, y ya pues el resto, lo que queráis, pues podéis ver el expediente, más o menos, y es lo que hay, Ese fue mi cómo vi, el por qué se complicó tanto, ¿no? El trombo. Luego, para los que no habéis dado cuenta, ¿vale? Los que habéis ven el aperitivo, nada más, mi profesión es cómic, yo soy un bolista, ¿vale? Y entonces yo tengo que decir, a raíz de la enfermedad, esta que he sufrido, y la recuperación que he tenido, gracias a la UCI, después también a la unidad de hospitalización domiciliaria, que lo mismo que estar en la cárcel, hacer un paseo y sabía, ¿eh? Que por cierto, ¿está aquí la enfermera que me atendía en casa? ¿Era María del Mar? ¿Se va? ¿Cómo se llama? La doctora. La doctora. Perdón. Perdón. ¿Está por aquí? No. No está. Se lo he dicho antes a él. Ella tenía, estaba mala cuando yo estaba mala, ella también estaba mala, cogeaba de una pierna y estaba malida con una boleta. Y a mí me, en mi casa hay un set, un edificio de seis plantas, ¿vale? Entonces yo estaba ya acostada en el sofá y venía ella con la boleta así. Y yo la veía y digo, si estoy por ayudarla yo. Y lo estoy por ayudarla yo. Yo pensaba, yo subiendo y me pensaba, digo, y ella me tiene que curar a mí y sacar a teolito, ¿eh? ¿Cómo está la sanidad? Pues en día. ¿No? Pero bueno, hice un trabajo excelentísimo, ¿vale? Y por desgracia para vosotros estoy aquí, ¿vale? Luego incluso me hicieron un sintrón, me hicieron un sintrón que para una persona pues relativamente mayor a lo mejor es más habitual estar controlando el que siempre tienes que tomar solamente un cuarto de pastilla y tal, o para uno que viaje mucho por Valencia, también, ¿vale? Es muy sencillo. Y... Yo cogí cierto cariño, ¿no? Porque tenía que dar muchas explicaciones en los aeropuertos, ¿no? De por qué llevaba un pastillero con cuartos de pastilla, ¿eh? Y no se lo quería. La voy a decidir por lo que sea por desconfiar de mí, ¿no? No sé. Y al final, pues me lo tuve que tatuar y todo, ¿eh? Me tatué aquí una pastilla de sintrón, ¿vale? Y para hacer así, así, sin trón, ni son. ¿Eh? Y me lo tatué. Bueno, él lo sabe, lo del buceo es verdad, me dice, no tienes que hacer nada así, cuidado con las presiones y tal, digo, yo qué cojo de vez cuando vuelo, y tal. Dicen, eso no pasa nada. ¿Qué? Yo pensé, bueno, si puedo subir 4.000 metros, para trabajar 15, ¿no? ¿No? Y buceé, buceé, y todavía tengo los santísimos cojones de venir y decirle, mira, que me han dicho en el club de buceo que si no me he firmado un papel, como que puedo bucear, no puedo bucear. Y dice, pues no te voy a firmar, digo, pues te falsifico la firma, ¿eh? Y estoy bajando 60 metros de profundidad, ¿vale? Pero no es falsificar la firma, simplemente que el monitor es amigo mío y me deja bucear. Entonces, yo lo que explicaré un poquito, yo la, cuando ingresé aquí, ¿no? Cuando me metieron en la UC, en las famosas 7 camas, ¿no? Y dicen, vamos a 7 camas, ¿no? Y te sorprende, porque nada más que ves una cama y dos cortinas, no veo otra cosa, ¿eh? Por lo menos eso es lo que ve el paciente, ¿vale? Y yo vi una enfermera siempre que estaba en el fondo, Que yo, por ejemplo, estaba así hasta yo, y ya. Todo lo que hacía, ¿eh? Ella hacía, escribía, como diciendo, a pesar de que se ha terminado cuatro veces en un minuto, ¿eh? De vez en cuando me hacía mucha rata porque me quitaba lo del dedo esto que tiene luz, que te lo pone ahí de las pulsaciones, me lo quitaba, y me lo tenía enseguida y yo, ¡no, no, 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 no! ¿Qué pasa? Tengo que decir que los puteaba, los puteaba un poquito, ¿vale? De hecho, en el Instagram, ya lo sabe, subía fotografías, pues un poco, como habéis visto, de las trenzas, ¿no? Yo a la hora mucho más larga, me hacía trenzas, ¿no? Y entonces subía con el color de oxígeno, y las trenzas, y subía una foto y ponía, soy oxígeno, lo que la tomalda, de la comanda, pues si fuera un elfo, ¿vale? Pues claro, la altura la tengo de enano, pues me va a dar, ¿no? Y os explico un poquito, ¿vale? A mí me ha llegado un día y me ingresan aquí, entonces me ponen en las siete camas, tened en cuenta que yo no sabía qué me pasaba, porque yo pensaba que era estrés, yo pensaba que era estrés, yo en mi cabeza era estrés, ¿no? Yo llegué aquí con estrés, ¿vale? Entonces me meten en las siete camas, yo todavía no conocía ni a Bartolo, ni a... ¿Tú eras de María del Mar o en Carna? En Carna, que María del Mar, ¿dónde está María del Mar? Allá al fondo siempre está escondida, siempre está escondida, ¿no? Y yo no los conocía a ellos, ¿vale? A Salazar tampoco lo había visto todavía, entonces me ingresan allí y yo estaba en una sala acostado a boca arriba, pues súper acelerado, ¿no? Con cientos y tantas pulsaciones porque me ingresaron el día antes y me dijeron que no hay ingresa el día del bando, tened en cuenta que vosotros pues estáis muchos de fiesta, hay que reconocerlo y no había médico especialista de lo que creían que tenían, que a mí no me lo dijeron, a mí me dijeron mira, no sabemos lo que tiene, así dándole seguridad al paciente, no sabemos lo que tiene pero te vamos a ingresar y mañana te hacemos pruebas y ya vemos lo que hacemos y yo, ¿con dos cojones? No sabes lo que tiene y me ingresas, ¿no? Dicen, sí, pues ya, pues me ingresaron, pasé una noche de puta madre, ¿no? Y un enfermo que tenía al lado que decidió el hombre que no quería respirar, que era roncar nada más lo que quería, ¿no? Y digo, bueno, duerme tú solo y yo ya lo haré mañana, ¿no? No pasa nada, ¿no? Por lo menos veía la tele, como es económica, también veía la tele, ¿no? Y, claro, estaba ahí y por la mañana me dicen, creo que sí, me llegó ya el doctor Salazar y me dice, hola, soy tu médico y te voy a llevar tu caso, te vamos a hacer un ecocardiograma, luego un tag y luego un electrón. Y digo, pues mira, de puta madre, bien, digo, sí, conozco cosas que no había visto en mi vida, ¿no? Me hicieron, primeramente el ecocardiograma, ¿vale? Empezaron a echarme el crimino por aquí, por aquí, yo, bien, ¿no? Y luego me metieron en el tag, ¿vale? El tag, para vosotros es muy familiar, ¿no? El tujito ese que te meten, ¿vale? Pero cuando te van a hacer un tag te tienes que meter un líquido para lo que te hace y tal y me dice, ¿vale? Bueno, yo no tengo que decir nada, ¿vale? Yo soy, yo tengo una vasectomía natural, no tengo los conductos rotos, ¿no? ¿no? Y entonces te dice, te dice, te vamos a meter un líquido que tienes que llevar cuidado porque tienes que firmar aquí porque a lo mejor te quedas estéril y yo. ¡Dame que firme! ¡A lo loco! ¡A lo loco! Me dice, no me da igual, ¿no? Y te dice, te vas a meter aquí en el tubo. Yo preocupado porque pesaba 43 kilos más, digo, en el tubo ese no que pollo. Y a ver si me quedaba enganchado y no más te voy a hacer la radiografía de la cabeza, ¿eh? Pero luego estaba pensando y digo, y quiero que la cabeza tampoco me cabe ahí. O sea que, pero bueno, me hicieron el tag, me sacaron y luego en la cola de electro, que era muy gracioso porque parecía la pole del inceso, ¿vale? Porque os juro que tenía delante ocho pacientes, todos que estaban comprendidos en una edad entre el 90 y la resurrección, ¿vale? Y yo estaba el último, ¿no? Yo estaba atrás, ¿no? O sea que llevaba ventaja, como yo llevaba gente que me llevaba, pues bueno, ¿no? Y cuando me tocaba ya, faltaba uno para que me tocara a mí, empiezo a escuchar ruido por detrás y venía un doctor con dos ATS, ¡es de la barba! ¡Es de la barba! ¡Pues que se mueve! Y digo yo, estoy bien, hombre, estoy bien, tranquilo. Me pegaron un tirón que dije, ponerme un collarín. Ponerme un collarín, que yo no soy Fernando Alonso, que yo tengo cuello, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, pues entonces ya me ingresaron, empezaron a meterme cables por aquí, por la nariz, que si sonda, que si para allá, que si para acá. Pero estaba en la 7K, estaba allí metido, o vuelvo a repetir, todavía no sabía qué es lo que tenía. Y entonces me llegó una doctora de la sudamericana, son de los chicos que vienen a aprender, o no sé si vienen a enseñar, no tengo ni idea. ¿Vienen a enseñar? No, venían a aprender una especialidad. Venían a aprender una especialidad, ¿no? Vale, pues, una chica sudamericana, era guapísima, ¿vale? Tengo que reconocer, yo siempre lo digo, ¿eh? Era muy guapa, era exótica, era exótica, sudamericana, con un labio así, ¿eh? Una mirada, digo, mira, tiene un labio, parece el borde de un bidet, ¿ha visto? ¿eh? Y entonces empezó a tocarme la pierna, desde el tobillo, empezó para arriba, y yo mirándola, y me miraba, y me decía, ¿estás bien, eh? Y yo, ¿sí? Porque yo no sabía lo que tenía. Y entonces me da y llegaba aquí a la iglesia, y yo, ¡sí! Me dice, tú tranquilo, digo, estoy como lo angelico ahora mismo, ¿eh? Me dice, ¿estás bien? Digo, como esto termine, como la película que vi anoche, estoy muy bien, ¿eh? Dice, pues, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso, ¿eh? Y se va. Me deja allí, yo estaba bien, y se va. Entonces viene con otro doctor, este ya era más feo, era más rural, tenía más una ceja, ¿eh? Se pone aquí a la izquierda, y él se pone también a tocarme la pierna por la derecha. Y me dice, ¿estás bien? Digo, como esto termine como la película de anoche, estoy bien jodido, ¿eh? Y me dice, no te pongas nervioso, y le digo, mira, llámame loco, si viene una doctora, me toca la pierna, me dice que no me ponga nervioso, no me dice que tengo, se va, y viene con otro médico, me toca la pierna, y me dice que no me ponga nervioso, me estoy poniendo nervioso, digo, llámame loco, ¿vale? Entonces ya me fueron explicando qué pasó. Esto yo lo he llevado, a mi intestáculo, a mis ojos, ¿vale? Y le doy otro giro, ¿no? Entonces yo siempre digo que, cuando viene el segundo médico, tal, y me dice, pues no te pongas nervioso, se van, y entonces vienen otra vez solo los dos, se ponen a la izquierda, y digo, pues esto ya no vienen a preguntar más, van a hacer algún cuestionario o algo, ¿no? Y entonces de pronto empiezan a tocarme la pierna otra vez, ¿vale? Luego así, me veo que no hay nadie, me incorporo y veo un médico enano. Uno diez de médico. Así. El médico hace más. Y me dice, ¿cómo estás? Los enanos hablan así, como tiene las cuerdas vocales, pegar las pelotas, hablan así. Entonces, me levanto y digo, yo estoy bien, digo, tú dentro de un ánfora, ¿eh? Y esto no es más cómodo hacerlo de pie, buen hombre, ¿eh? Y me dice, tú no sabes que te puedes morir en cualquier momento, y digo, ¿y tú no sabes que se me caiga encima tuya tú también, ¿eh? Y dice, hombre, es que tú eres un gordo sano, que eso me lo dijo Bartolo, me lo dijo Bartolo, ¿vale? Eso se va a olvidar en la vida de Bartolo, ¿eh? Porque yo le dije, es que yo hago un poco de deportes, hombre, bueno, pues te has salvado, porque eres un gordo sano, digo, claro, claro, un gordo sano, un gordo sano, no te puedes morir y dices, eso no puede ir en la misma frase, o sea, gordo y sano en la misma frase es como decir prostituta y virgen, no puede ir en la misma frase, no me lo creo, ¿no? Pero bueno, Bartolo es bromista, Bartolo es bromista, me veía a lo mejor la gotita esta de aire que baja por el suelo y dice, ¿cómo te entres? ¡Te mueves! Y esto y yo, no, no, que no entres, que no entres, no te puedes nervioso. Y el Carl me dice, ¿sabes que te puedes morir cualquier momento? Y me dice, hombre, ya a ti, no te voy a mentir. Y digo, claro, no sería una tontería, la mentira tiene las patas muy cortas. Bueno, eso es lo que yo me he hecho en el show, aproximadamente, ¿vale? Y luego, pues, ya, después dice, dieta, peso 43 kilos menos que la foto que habéis visto antes, que se ha pasado así con las trenzas y tal, 43 kilos menos, y mucha gente cuando me dio eso dice, ¿cómo estabas? Digo, pues, más gordo. A veces ahora, pues, 43 kilos más, ¿eh? Como si hubiera ido al Mercadona y me hubiera vuelto loco comprando agua de oferta, ¿sabes lo que te digo? O sea, a lo loco, ¿eh? Yo estaba gordo reciamente hablando. De hecho, tengo que decir que hoy, hoy día 21 de diciembre, hace 12 años, ahí me hicieron un bypass gástrico aquí, yo entré aquí con 190 kilos y salí con 190 kilos y una operación. Pero también, que tuve que perder 43 kilos de hace dos años para acá. La verdad que el doctor Lujano hizo una obra maestra conmigo, que me lo hizo muchas gracias porque también fueron casos parecidos en el sentido de que yo siempre las enfermedades, pues, quiero afrontarlas con humor, porque considero que el humor puede hacer que el paciente siempre, evidentemente sin vuestra ayuda es imposible, pero siempre afrontar una enfermedad con humor es mucho mejor, ¿no? nunca le prevé una sonrisa a un paciente, ¿vale? Intentar que la estancia aquí, el paciente, sea lo más agradable posible porque para nosotros es un mundo, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, cuando empecé en el bypass, yo me acuerdo que fue un bypass por la barcopia y, claro, cuando sales del quirófano sales inflado del aire que te meten. Si yo ya estaba grande, habíamos usado una cámara especial y motorizada, pero yo me salía por los dos lados de la cama, o sea, era brutalmente grande yo, ¿vale? Que me despierto y me veo más grande todavía. Mi primera reacción, os lo juro, el médico luego se reía, de amiguitos. Llamo al médico, digo, todo, ven aquí. Y con que dice, digo, que esto era para quitarme, no me va a ponerme cosas. Estaba asustado de verdad, yo no sabía lo que había hecho. ¿no? Luego salí de aquí y luego hice una dieta que ya estaba haciendo previamente, ¿vale? De hecho, cuando yo llegué aquí ya había perdido ya unos 12 kilos aproximadamente y pensé que lo que me había pasado era por la dieta porque una, una paleodieta y tal, una dieta agresiva en el cual perdí mucho kilo de golpe. Y yo pensé, joder, por la dieta te puedes descontrolar un poquito y más puede pasar. Pero me dijo doctor Salazar que no, que de dieta adelgaza pero no te pones mal, ¿vale? y seguía haciendo dieta total, el total he perdido 43 kilos y haciendo pues cositas pues siempre lo que me va mandando, ¿vale? Luego también me sacaron hierro que no tenía hierro porque por el bypass y por circunstancias no tenía hierro entonces me estuvieron metiendo ferritina, ¿cuánto tiempo? por lo menos cuatro o cinco meses me metían una bolsa ¿vale? de hierro y me la metían y digo, no, como siga así de esto mañana me he un candado o sea, lo te digo ya hierro total, o sea, yo a veces, además que en realidad la primera bolsa no siente diferencia pero yo me la puse en la primera bolsa y salí diciendo que ojalá que reviento todo el mundo aquí salte vamos, soy Iron Man, Iron Man, soy Iron Man, ¿eh? y ya, bien, ¿no? Gracias a vosotros, a la UC, a la hospitalización en casa, al equipo entero de la risaca, ¿vale? pues gente que ha tenido enfermedades pues como la embolia pulmonar que lo más complicado para emocionar es pronunciarlo. A mí me dijeron, ¿tú que has tenido yo, una, que se va a parar el corazón? Pues que a mí se paró en la estera ventriculoculmonar justo la y y se me paró ahí todo en nuestro día y el vestibulo de derecho paró, por seguridad, paró, y yo pienso que por seguridad, claro, me gusta verlo así, joder, dejarme vivir mi vida. Pues si sigue funcionando el trombo entre me muero, joder, por seguridad paró, ¿no? y pienso que el vestibulo de derecho es la salud del corazón, ¿no? que cuando se cancha pues para, ya tomo, por favor, y entonces después me hicieron un montón de pruebas, poco a poco ido mejorando, me hicieron el Sintrón, el Sintrón, para los que no lo sepáis, que supongo que lo sabréis todos, ¿vale? pero a nivel de paciente os puedo decir que es uno de los medicamentos más chulos que hay porque no puede hacer nada, o sea, me dicen, oye, me ha sacado una muela, ¿no estás tomando Sintrón? digo, sí, pero es que se me ha picado la raíz y se me va a caer el ojo, ¿no? pero si estás tomando Sintrón no puede, tienes que hacer un puente porque entonces tienen que poner heparina, y eso tanto que tal, digo, quítame la muela que me estoy muriendo, ¿no? y es una puñeta, una puñeta, ¿vale? luego las pruebas de Sintrón todas las mañanas en el hospital, no en el hospital, yo hacía el centro de salud allí en Alcantarilla y me acuerdo que era curioso, ¿no? porque yo llegaba y las otras personas que iban a ponerse Sintrón me miraban como con deseo, como en plan, yo también fui joven, yo estaba ahí y voy a decir, hostia, ¿esto es lo del Sintrón? todo gente súper mayor, ¿no? entonces cuando eres un paciente relativamente joven, pues te llamamos la atención, ¿no? porque esto, también una cosa que me dijo Bartolo, dice, no esta enfermedad le puede pasar a cualquier persona, ¿no? enfermedad de futbolista, le dije, ¿estos puedo jugar al fútbol? y me dijo, te puedes morir, y bueno, yo no toco más las pelotas, ¿no? cuando ve gente mayor, ¿no? evidentemente no deja de ser una enfermedad y dije, bueno, ya hay gente mayor y, pero cuando me pasa es una persona un poquito más joven, no es que tengamos más importancia que una persona mayor, pero me parece como que es distinto, ¿no? y luego no es tan distinto, ¿no? no vemos la misma situación que ellos y dices, hostias, pues lo que tiene que pasar, la pobre Sintrón Mayor, tela, ¿no? y estaba allí, me ponían, me pinchaban, la pobre Sintrón Mayor, la pobre Sintrón Mayor, el bebé, y me dicen, no, no tiene dinero de población, la tiene y la población, vamos a mandar al hospital y te pasas luego la una, y tal, digo, con razón, con razón, son enfermedades para viejos, porque se hace la prueba para la mañana y tienen que volver al hospital a una, o sea, una persona joven tiene que trabajar, no puede estar recogiendo resultados, y tal, ¿no? entonces, son enfermedades de viejo, porque a ellos les da igual, o sea, se quedan en el sanatorio, en el ambulatorio, como queráis llamarlo, y ya pues, quedan con los amigos, ¿no? que la gente mayor es muy así, mi madre tiene ya 70 años, mi madre, yo creo que la vi en mi casa por la mañana, digo, que hasta aquí está bien mamá, y sí, y bueno, como no ha ido hoy al sanatorio, ¿eh? Mi madre creo que va a ir a quedar con las amigas, a tomar café, ¿sabes lo que te digo? o sea, lo tienen en plan, eh, yo tengo poco más que decir, eh, simplemente agradeceros a todos los que estáis aquí, el trabajo que hacéis, ¿vale? sobre todo, en mi caso particular, pues a todos los doctores que me tratasteis, a la UCE, luego a la prescripción en casa, a todo el equipo, las enfermeras nuevas que vienen, me hace mucha gracia, ¿vale? las que vienen de práctica, genial, menos las extracciones de sangre, ¿sabes lo que pasa? yo tengo, tengo que decir que tengo una vena aquí privilegiada, esto, esto si metes por aquí, el segura y el reguerón, no hay inundaciones, ¿sabes lo que te digo? una vena grande, ¿eh? no hay que ponerme ni la gumilla, y luego me viene una, y me dice, ¿te voy a pinchar? digo, pincha, y yo la vena y dice, no, ahí no, lo que pasa es que tienen miedo que si pincha explote o algo, y dice, no, que eso está enquistado, ¿enquistado? ¿está enquistado? digo, no es que está azul, digo, ¿está enquistado? digo, enquistado, tengo un guanete que tengo en el dedo, del pie, eso sí está enquistado, digo, esto no, saca de ahí, no me te preocupes, digo, saca de ahí, vale, pues estaba tan nerviosa, que se despide de pinchar un tendón, se pone así, a pincharme, y dice, no, no, no he cogido la vena, no he cogido la vena, y digo, es que a pinchar la mesa, o algo, o sea, yo creo que tengo el hueso dentro de la vena, o sea, no mejoras, es imposible que no le vea la vena, o sea, tú tiras la aguja así para arriba, y donde caiga, saca esa vena, no me jodes, ¿no? y dices, no, me está poniendo nerviosa, digo, yo me estoy desangrando, ¿sabes lo que te dice? pon la gomita, tapas así, lo he visto yo, he hecho un máster, pues han ingresado tantas veces, que yo ya sé lo que hay que hacer, o sea, yo el protocolo me lo sé, yo llego a un sitio, me dice, tienes que, te voy a poner un suelo, y digo, no, ya me he depilado, tranquilo, espera ahí, no tengo un problema, ¿vale? Pues ya poco más, ¿vale? Os invito a que sigáis trabajando, como lo que voy a hacer hasta ahora, ¿vale? Marco lo ha dicho, que podéis bajar ese 5%, ojalá lo bajéis, ¿vale? Ojalá esté yo aquí para verlo, no para contarlo en primera persona, realmente lo digo, yo vengo a ayudarlo, las veces que le acabo falta, pero yo no quiero más enfermedades, ¿vale? La he pasado toda, la he pasado toda, ahora me dice el otro día, Salazar me dice, pues ya nada más que falta, que te den por culo, ¿no? Y digo, pues me han salido hemorroides, o sea que estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí, y ya mismo, como de la edad que tengo, me tienen que hacer la prueba de la próstata, y oye, me falta solo plantar un pinó, ¿no? Y seguid con este ánimo, seguid con estas fuerzas, seguid con estas ganas de seguir aprendiendo siempre, de transmitirnos vida, o que nos transmitís vida, no lo dejéis nunca, y poco más por decir, muchas gracias por estar aquí, gracias por venir, ahora creo que hay un aperitivo, por eso habéis venido la mayoría, y ya está. Y ya está. Es que se ha decidido llamar a la chaleza, a la cuyana. Sube, sube, sube. Uy, cuyana, ¿de dónde eres? Exactamente a la alcantarilla. Vale. Ahora voy a hacer un momento emotivo que no se lo esperas. Ahí no se lo esperas. No, pero es que he escuchado tu apellido, y me he emocionado. ¿Cuándo así? Sí, porque yo conocía a tu padre, a Diego. Claro, claro. ¿Vale? Su padre, yo estoy en San Roque, o sea, es en San Roque, la catequese. La catequese es así. Claro, entonces, su padre, a mí me ha tirado de la oreja, a niveles que no lo podía imaginar. Su padre era sevillano, creo que era, o no lo he dicho. Sí, de Sevilla, de Ullera. Y él me decía, mi solillo, mi solico, un botón así. Teníamos un cariño muy grande de tu padre, ¿vale? Entonces, cuando he escuchado Rubiana, digo, no. Sí. No, entonces, quería preguntarte, para mí es un honor, ¿vale? De que el hijo de una persona que le ha dado muchísimo cariño, ¿vale? Y ya nos está entre nosotros, porque gracias, chicas, en el corazón, pero bueno, ¿vale? Me haya podido ayudar, en cierto modo, yo salí adelante. Así es que, un aplauso para este señor, ¿vale? Para todo el equipo de la finalidad. Con las fechas que tenemos, deseado Feliz Navidad, hay un aperitivo, no sé si vamos en mucho o poco, lo ha organizado Lavi, me imagino que sobrará todo, pero bueno, en la zona de docencia tenemos un aperitivo. El próximo miércoles 11 de enero, a las 8 y cuarto, reglamos las semanas. Gracias a todos por la tarde.